si casi no es ah como es casi en inglés y ahora ah 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 ya es 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 y y y y y y no hay metal y bye no oh que one shot hay 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 el ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh. VtO Si está ahí Estábamos a la Tierra No te tengo Bien, que le, acoló a la Vam A la frente, la Oh, no Aduh, något de enak Y no, VtO No, 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 no No, 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 no Puedo hacer las pulsaciones Puedo back VtO a por qué que vuelve a pecer a Matthew sí, de acuerdo pide de vuelta a suerte ¡Ya! de... ¡Aduhhh, de acuerdo! ¡Hielo! ¡Ohh! ¡Ay! Matthew está ennor y 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